En la cancha número 4 de PASCO se está jugando la final del Abierto de Estados Unidos en la tercera categoría. Matías Martínez quien está con su servicio enfrenta a Matías Montsegur. Se le va a alargar la evolución a Montsegur 30-0. Buenísimo, la última derecha de Matías buscando el Approach termina generando el error de Montsegur. Me sorprendió Montsegur con esa evolución por las paralelas, no le dio tiempo a Martínez de volver sobre su derecha. Buena defensa de Martínez, Matías que mantiene en el inicio del segundo set. Desde PASCO, Informa Ezequiel Zug para Circuito Ten.